Motorola ha lanzado modelos y modelos un tanto especiales, y no por sus especificaciones ni innovación, que eso ya lo dejó atrás desde el 2016 cuando nació la gama Z que quitaría la gama X como sus teléfonos premium, creando los Moto Mods, unos aparatos que se adhieren al equipo para darle un plus y mejora, como los Moto Mods de batería, cámara y hasta proyector. En ese entonces los Moto Z eran en la gama alta y los Z Play la gama media alta, siendo la única gama con soporte a Moto Mods de cualquier generación futura. Después del Moto X4 se lanzaron las mismas gamas pero cada vez con hardware poco atractivo y aprecio tanto criticado por ofrecer menos que su competencia, hasta iniciar con una gama que a la vez tan criticada como le fue bien vendida, los Motorola Moto One, y el próximo a la fecha el One Vision adaptando a la pantalla cada vez más extendida y así como el agregado del notch. Para este 2019 Motorola y a la fecha de este video no han comunicado sobre su teléfono gama alta, ya que el último considerado como tal fue el Moto Z2 Force, pero al parecer la marca china nos da a entender que hará cambios en su formato de gamas. No solo se anunció el Moto Z4 sino ya se adquirió de forma oficial por un comprador en Amazon quien ya probó el equipo sin que este ya saliera a la venta de forma oficial. Veremos que nos ofrece este equipo ahora a gama media alta. Pantalla OLED de 6.4 pulgadas con resolución Full HD Plus, relación 19 a 9 con notch tipo gota incluyendo el sensor de huellas como parte de la pantalla. Su cámara y única en la parte trasera es de 48 megapíxeles con tecnología Qualpixel para tomar fotos por defecto a 12 megapíxeles y la cámara frontal sería de 25 megapíxeles. Su procesador es el Snapdragon 675 acompañado por 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento, expandible vía microSD hasta 2 TB. Batería de 3600 mAh con soporte a Turbo Power. Sistema operativo Android 9 Pie en su versión stock salvo apps de Motorola que lo hace de la versión Android más pura en comparación a otros fabricantes no Pixel ni equipos con Android One. Resistencia a salpicaduras. Jack de audífonos 3.5. Conectividad NFC y lo que destaca la extinta gama alta para ser gama media los motomods. No solo incluye el soporte a los viejos motomods del 2016 sino de la mano del operador norteamericano Verizon tendrá un motomod con soporte para la conectividad red 5G. Este Moto Z4 saldrá a un precio aproximado de 500 dólares que para ser un equipo con soporte 5G es hasta ahora barato pero basándose en sus especificaciones no ofrece algo llamativo que lo haga hacer el salvador para este 2019 a la empresa de Lenovo salvo la cámara pero se tendría que hacer las pruebas para saber si le funcionaría como a los Google Pixel que con una sola cámara pueden sacar muy buenos resultados fotográficos. Esto podría ser la señal de la muerte de Motorola como la solíamos conocer desde 2013 con muy buenos equipos a precios competitivos que hasta Samsung intenta entrar a ese mercado. Más allá del problema de Huawei poco a poco marcas como HTC hasta Sony ya tratan de alejarse de regiones que antes tenían buenas ventas ¿Motorola sería la próxima en abandonar el barco?